Gracias. 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 Viene el orden, viene el orden. ¡Aquí va! ¡Ojo, un poco! ¡Bueno, paso! ¡Ojo, que lo gusta el pase! ¡Ya está acento! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale! Uno y medio más cerca. ¡Un ojo! ¡Baja la vuelta! Que te traiga, dale, que te traiga Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Gracias por ver el video. 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 Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Eso, vamos rápido. Dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dame. muy bien muy bien, boludo muy bien si va a Tadeo, ojo con los cambios de frente que quedan cortos seguimos intentos, eh seguimos intentos, eh, dale estamos mano a mano, eh, Carlos, querés venir por nosotros seguimos intentos, eh algo, vení para abajo dale, boludo seguimos intentos, eh, dale dale, Carlos, que está muy bien, eh dale, dale que pierde, dale, dale bien wow, jumbo hijo, 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 hijo ¡Pablo! 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 ¡Metete vos en la barrera! ¡Pablo! 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 ¡Pablo ¡Dale! ¡Dale! ¡Girá! 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 ¡Gir Con la banda dame Otra vez Colo, colo, colo Colo, colo Colo, colo 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 ¡Bien! 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 ¡Siete quien! ¡Bien! ¡Bien! Mati, que no hablen las divinas, porfa. La puede decirle llego, la puede decirle llego ya, que no hable. ¡Gracias por ver! 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 Abra, abra, abra igual, abra igual. Abra igual, abra igual, abra igual. Abra igual, abra igual, abra igual. Abra igual, abra igual. Abra igual, abra igual, abra igual. ¡Gol! 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 ¡Bueno, RIC! ¡Tú sos rica, eh! ¡Excoz, maldades! ¡Bien, RIC carajo! ¡Con la espada en la RIC! ¡Venio, poste, venio, poste! Después de la derecha, después de la derecha, después de la derecha. Después de la derecha, después de la derecha, después de la derecha. Después de la derecha, después de la derecha, después de la derecha. Después de la derecha, después de la derecha, después de la derecha. Después de la derecha, después de la derecha. ¡Sigue! ¡Arcapa lo dentro! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Javi! 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 Javi, Javi. 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 Javi, Javi, Javi. 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 Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi.